tiene la deferencia de atendernos Viviana Várila, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas. Viviana, Mario, hola, señor, un saludo, gracias por atendernos. Hola, Mario, buenas noches, muchas gracias a vos por este contacto. Bueno, Viviana, te convocamos porque han dado a conocer el reporte de Sustentabilidad 21-22, ¿a dónde apuntan el centro de este informe, Viviana? Bueno, la verdad es que para nosotros es sumamente importante nuestro cuarto reporte de Sustentabilidad. Lo que tratamos con este informe es, de alguna manera, es rendir cuentas de manera pública, transparente, con información precisa y clara, de todo lo que tiene que ver con la gestión de la empresa, lo que tiene que ver con lo ambiental, lo social, lo económico, la gestión del gobierno corporativo, entre otros aspectos. Bien, y en este sentido, o sea, no solamente dan a conocer el movimiento de sus propias cuentas, sino también hay acciones que tienen relación con la comunidad, ¿no es cierto? Exacto, así es. Te cuento un poquito. Sí, a ver, el informe, este informe es el cuarto informe, como te decía, que realizamos, y lo que está volcado ahí es un poco todas las acciones que lleva delante de la empresa, desde los aspectos operacionales, los aspectos comerciales, y un foco importante está puesto en lo que es la vinculación con la comunidad. Metrogas es una empresa que presta servicio a más de 2.400.000 domicilios y clientes en general, y también a industria, GNC, y bueno, tenemos un trabajo sobre el territorio que nos toca brindar el servicio, que es Capital Federal y 11 partidos del conurbano, y trabajamos en acciones que tienen que ver principalmente con el uso eficiente de la energía, la educación, el tema de la importancia de utilizar el recurso de manera segura, ahí el aspecto de la seguridad es un aspecto sumamente importante de la gestión de Metrogas, y tardamos también en lo que tiene que ver en vinculación con comunidad, trabajar aspectos como son la prevención de accidentes por monóxido de carbono, el buen mantenimiento y conservación de las instalaciones internas de gas, el uso seguro, y bueno, vinculado al consumo, algunos ejemplos para que la gente pueda eficientizar ese consumo. Bien, 2.400.000 usuarios, es una importante cifra. En este ejercicio, habitualmente por año, en la extensión de vuestras redes, ¿cuántos usuarios se van sumando? En realidad nosotros, quizás a diferencia de otras distribuidoras del país, tenemos quizás el territorio con mayor, digamos, saturación, porque ya estaría, digamos, como el territorio nuestro, como es el más poblado y urbanizado, más antiguo, es el que mayor extensión de red tiene ya instalada. Nosotros tenemos, en todo lo que tiene que ver con nuestras redes, alrededor de 18.000 kilómetros de red. Lo que sí estamos haciendo y que tiene que ver también y que genera impacto ambiental positivo, es renovación de aquellos tramos en donde vamos renovando materiales que nos permiten reducir los riesgos que se generan con la corrosión y que eso puede generar alguna dificultad de escapes o mantenimiento, integridad de la red, ¿no? Entonces, lo que hacemos, más que nada, es el mantenimiento preventivo y en algunos aspectos, renovación de redes. Bien, nos recordamos, como lo hacemos habitualmente cuando tenemos la oportunidad de tener este encuentro, o sea, ¿cuántos forman en este momento la familia de Metrogas, de la compañía, cuántos forman paques, directa e indirectamente, ¿no? Claro, directamente hoy somos un poquito más arriba de 1.100 empleados, un poquito menos de manera indirecta, pero bueno, nosotros tenemos también una cadena de valor que integra también un actor clave que es el gasista matriculado y tenemos una población muy amplia en lo que es nuestro territorio y bueno, y trabajamos muy de la mano con las contratistas que nos ayudan a todo lo que tiene que ver con las operaciones, ¿no? Así que la verdad que es bastante amplio el alcance de nuestra operación de manera directa e indirecta. Y bueno, todo esto, lo que estamos mostrando también en este informe tiene que ver con, bueno, cómo mostramos nuestro vínculo con esta cadena de valor. En el último tiempo hemos podido mejorar los sistemas de gestión tanto operativas como comerciales, digitalizando algunos procesos que antes se tenían que hacer de manera manual y eso permite ahorrar tiempo, recursos y focalizar más en la atención preventiva para que mejore el servicio. En definitiva, el objetivo que nos trazamos como compañía es seguir brindando siempre un servicio seguro, confiable, sustentable y de calidad. Y para eso vamos siempre buscando la mejora continua de nuestros procesos y eso también lo evidenciamos a través de, bueno, de todo lo que tiene que ver con las prácticas también de cuidado, de seguridad de nuestro propio personal y contratistas, lo que tiene que ver con el vínculo y la cercanía con los clientes. Entonces hemos generado procesos, hemos agilizado los procesos de trámites como lo que tiene que ver con cambio de titularidad, todo lo que tiene que ver con facturación digital, que eso también permite reducir la impresión, el uso de papel y además es mucho más ágil y más dinámico para el cliente y no tiene que estar trasladándose hacia una oficina comercial ya que puede hacer todos los trámites desde la comodidad de su casa. Bien, se está yendo con bastante dificultad, tuvo bastante resistencia el verano-otoño, ¿no es cierto? Ahora comienza el verano y es un momento, si bien nosotros también creo que hemos siempre mantenido contacto a lo largo de estos 20 años que ustedes tienen, más de 20, ¿cuánto lleva la concesión ya, Viviana, recordad? Nosotros estamos transitando ya nuestros 30 años de compañía, así que seguimos de festejo, iniciamos en diciembre del año pasado y todavía estamos transitando los 30 años, así que eso también está reflejado en nuestro reporte, en mostrar cómo ha sido el compromiso de seguir brindando todos los días y desde hace 30 años este servicio seguro, confiable, cercano y bueno, también desde ese lugar tiene que ver también con el vínculo, con todos los actores con los que nos vinculamos, todo lo que es la gestión de transparencia en la información, todo lo que tiene que ver con la integridad y las medidas anticorrupción, la política de integridad, eso también está reflejado en nuestro informe y que tiene que ver con los valores de la compañía y cómo nosotros gestionamos el negocio. Bueno, decía yo que se viene el verano, digamos que no obstante que en estas tres décadas hemos coincidido con vuestra compañía en todos los años, generalmente en vísperas de otoño-invierno, hacer las adolescencias, hay casos sobre cuando uno comienza a usar fundamentalmente las estufas, pero también hay que aprovechar a lo mejor esta época para hacer mantenimiento durante el verano y además que siguen funcionando calefones, armotanques, o sea, no es una época para bajar los brazos tampoco, ¿no? No, 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 al contrario, quizás es la mejor época para hacer, nosotros siempre recomendamos previo al invierno o en las estaciones más cálidas donde baja quizás el uso permanente de los artefactos a dar, hacer un mantenimiento preventivo, revisar todo lo que tiene que ver con los artefactos, pero también con los conductos de ventilación de esos artefactos y lo que son las famosas rejillas de ventilación, que en invierno algunos, porque entra frío, las tapan, pero bueno, piensen que eso es lo que garantiza que haya una renovación permanente del aire y que no haya concentración ni de monóxido ni eso pite espacio al oxígeno, que es fundamental para la vida humana. ¿Por qué no recordamos vuestros sitios donde no solamente pueden ver recomendaciones sobre este tema, sino también, supongo que también, in extenso el informe de sustentabilidad? Sí, para todos los consejos de monóxido, de mantenimiento preventivo, cualquier consulta también, ya sea operativa o comercial, pueden hacerlo en nuestra página web, que es metrogas.com.ar y todo lo que está vinculado al reporte, donde pueden verlo, son 145 páginas, donde contamos toda la operación de negocio, pueden ingresar en sustentabilidadmetrogas.com.ar. Bueno, Viviana, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, creo que era oportuno a propósito de justamente este lanzamiento de vuestro reporte de sustentabilidad, tener este contacto, y con estos consejos que, a no bajar los brazos en esta época, y aprovecharla para hacer mantenimiento de todos los artefactos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mario, por el espacio, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí estaba, gracias, Viviana. La licenciada Viviana Vajirá, gerenta de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas.